Música Acabo de terminar de leerme el libro de Cayetana Álvarez de Toledo, este libro que tengo en mi mano, Políticamente Indeseable. A mí me parece que los planteamientos, cuando los he oído, a Cayetana Álvarez de Toledo, que sus planteamientos los podría suscribir yo sin ningún tipo de problema. Pero al leer el libro, uno se puede dar perfectamente, se da perfecta cuenta de la debilidad que tiene el Partido Popular para hacer frente a la catástrofe de un gobierno como el de Pedro Sánchez. Con Pablo Casado, el Partido Popular no va a ganar las elecciones. O mejor dicho, podrá ganar las elecciones, pero no podrá gobernar. Pablo Casado y Teodoro García Ejea, ya no solo por lo que Cayetana habla de su vivencia dentro del partido, sino por lo que uno percibe desde el exterior, jamás conseguirán derrotar a un psicópata como Pedro Sánchez. Pero también porque este psicópata está apoyado por multitud de lupúsculos independentistas, populistas, nacionalistas, terroristas, que lo apoyan porque les interesa que alguien como Pedro Sánchez esté en la Moncloa. Ella fue, en un momento determinado, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Y por cobardía, por un tacticismo estúpido, simplemente se la cargaron el señor Casado. Y ahora surge una nueva lideresa, que es Isabel Díaz Ayuso, que es la que probablemente debiera ser la candidata a la presidencia del gobierno de España en las próximas elecciones generales. Sería la única que podría derrotar al gobierno Frankenstein, gobierno Partido Socialista Podemos, con todos los clubúsculos que he descrito anteriormente. El que quiera tener una visión clara de lo que está pasando en el Partido Popular, es verdad que ella tiene, es una opinión subjetiva, pero el que quiera tener una visión clara de cómo se mueven los hilos dentro de lo que es un partido político, en este y en cualquier otro, lean el libro este. Podrán comprobar que, si la cosa es como aparentemente es, España tiene un futuro no negro, negrísimo, por el gobierno que tenemos ahora, y porque la oposición tampoco va a conseguir llegar a desbancar con ideas nuevas, con ideas que puedan ilusionar a la gente, al gobierno que ahora mismo encabeza Pedro Sánchez. ¡Gracias!